Ha salido Skibiditoile 67 la parte 2 y como vimos esto fue uno de los episodios más oscuros y triste de toda la serie hasta el momento ya que estamos viendo la autodestrucción de uno de los personajes principales de la serie y estamos hablando del titán cámara Esto se va a poner feo Pero en el día de hoy le vamos a teorizar y analizar este capítulo y vamos a hablar de cosas que quizá no te diste cuenta en este episodio Ya que si no se fijaron bien chicos en este episodio está la presencia de los TV Men Eso quiere dejar dicho que en el capítulo número 68 o 67 la parte 3 saldrá el titán TV Y ahora si, iniciemos Como todos sabemos en Skibiditoile 67 la parte 1 vimos grandes enfrentamientos y regreso de personajes antiguos que no nos esperábamos en la serie Y hoy vamos a continuar con Skibiditoile 67 la parte 2 Ahora si chicos, iniciemos Iniciamos Skibiditoile 67 la parte 2 donde vemos claramente una continuación del capítulo 67 la parte 1 Aquí podemos ver el Skibiditoile científico en el que se va a enfrentar al titán Speakerman y al titán cámara En el que vemos que el titán cámara le hace una seña bastante humillante al Skibiditoile científico Luego podemos ver que inicia el ataque entre el titán Speakerman en el que le lanza un misil al Skibiditoile científico Y luego podemos ver como el titán cámara con su sierra intenta atacar este personaje Pero el Skibiditoile científico lo esquiva y lo hace echar para atrás empujándolo con sus caras totalmente fuertes Y luego podemos ver el titán Speakerman en el que va a atacar por atrás como de costumbre al Skibiditoile científico En el que ataca una de sus armas que tiene pues en el oído a mano derecha Luego podemos ver que el Skibiditoile científico saca un nuevo brazo y tiene una arma pues bastante tóxica En el que le dispara al titán Speakerman o sea un misil totalmente infectado Y luego podemos ver como este se cubre y chicos veo por primera vez al titán Speakerman utilizando su núcleo En el que dispara al Skibiditoile científico directamente hacia su arma para poder destruirla Luego podemos ver que el Skibiditoile científico ataca nuevamente al titán Speakerman Y luego vemos como el titán cámara interfiere en esta batalla atacando al Skibiditoile científico Y podemos ver como el Skibiditoile científico se enfrenta al titán cámara Haciéndolo echar para atrás con su presión de sus bocinas Luego podemos ver el hombre cámara con destapacaños fusionado con el Skibiditoile glitch En el que intenta derribar todas las bocinas del Skibiditoile científico Y podemos ver este personaje en el que va a enfrentar nuevamente al Skibiditoile científico Cuando este de repente con sus bocinas hace un ruido totalmente extraño Para hacerle una concentración al hombre cámara con destapacaños Y luego vemos que con uno de sus misiles ataca este personaje Haciéndolo estallar y derribándolo de una vez por todas Yo creo que este puede ser un fin para el hombre cámara con destapacaños Esperemos que no Luego vemos que el titán cámara ataca de una manera totalmente brutal Al Skibiditoile científico con su sierra En el que le ha quitado a un Skibiditoile en el episodio anterior Luego podemos ver que aparece el Jimmantoile totalmente actualizado Que contiene un núcleo amarillo muy parecido al que vimos con el titán Speakerman Cuando estaba totalmente infectado Aquí podemos ver que el Skibiditoile O sea tiene unos nuevos cañones totalmente potentes Y unas nuevas armas Pero aún no sabemos sus habilidades Pero si no podemos fijar que tiene unos lentes pues bastante potentes Y tiene una armadura pues bastante actualizada Luego podemos ver que ataca por detrás al titán cámara Y luego vemos como el Skibiditoile científico intenta quitar pues la sierra al titán cámara En el que lo logra Y vemos como se quita el mismo sus propias bocinas Y vemos que saca una pantalla muy similar a la que sacó el titán televisor Cuando mostró su poder atacando el Skibidibox en el episodio número 47 Todos sabemos que este tipo de luz de los TV men Hacen que los propios enemigos se ataquen ellos mismos haciéndolo destruir O sea una autodestrucción Luego podemos ver que termina el episodio finalmente Con el titán cámara destruyéndose a sí mismo Eso quiere dejar dicho que muy pronto vamos a ver El regreso del titán televisor para poder salvar este personaje Ya que no creo que el titán cámara muera porque es uno de los personajes principales de la serie Imagínense chicos si el Skibiditoile box totalmente clon Le dio una gran batalla a los titanes Imagínense ahora el box toile totalmente actualizado Pero vamos a hablar de teorías y cosas que quizá no te diste cuenta Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Lo primero que yo digo chicos es que en el episodio número 67 La parte 3 o 68 de Skibiditoile Ya que esto fue un episodio para terminar una temporada Si no más recuerdo En el próximo episodio podemos ver el regreso del titán televisor Pero si nos fijamos bien al inicio del episodio Cuando inicia la guerra entre los titanes Y el Skibiditoile científico De parte atrás en la montaña Allá arriba podemos ver la presencia de los TV Men O algo así por el estilo O es un personaje totalmente secreto Ya que me estuvieron diciendo bastante Que era la presencia de los TV Men Eso quiere dejar dicho que muy pronto veamos Si esta teoría es cierta El regreso del titán televisor Así que en este capítulo pudimos ver una gran batalla Pero una de las cosas que más nos preocupa en este episodio Es si sobrevivirá el titán cámara Y déjeme decirle que sí chicos En mi opinión personal Ya que esto es uno de los personajes principales de la serie Y yo creo que al momento del titán cámara autodestruirse Lo Skibiditoile Ya tendrían un plan con este personaje Y es para volverlo un titán totalmente híbrido O también otra teoría es que podría aparecer el titán televisor Y unirse al titán speakerman Para poder luchar contra los Skibiditoile Ya que como vemos los Skibiditoile Se actualizan pues bastante rápidos Y cada vez están más potentes y más actualizados En el que contienen nuevas armas Y ya casi algunos hasta parecen seres humanos Que buena onda Así que yo sé chicos Que muy pronto veremos el regreso De este grandioso personaje del titán televisor Y pueda teletransportar los otros titanes a su laboratorio Antes que sean destruidos y llevados por los Skibiditoile Ya que si perderíamos el titán cámara Los hombres cámaras y Spierkeman estarían bien apurados Porque los Skibiditoile Bien saben que el titán cámara es un guerrero real Y ustedes chicos Que opinan Que piensan Déjenmelo saber en los comentarios Y si notaron algún otro secreto Déjenmelo allí Lo analizaremos Teorizaremos Y hablaremos en un siguiente vídeo Y recuerden que si quieren ser saludados En el próximo vídeo Solo comenten hasta saludos Para que tengan todas las posibilidades de salir Y bueno chicos Eso fue todo por ahora Cuídense mucho Los quiero Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Chau